¡Buenas! ¡Hola! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Estamos grabando esto en Pascuas Sí, justo estamos grabando esto en Pascuas, súper, súper, mega, súper tarde Sí Esperemos poder subir hoy en día este video Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Riku y JP Perdónen, el día jueves fue un desastre la transmisión del directo Lo sacamos del canal Porque fueron un desastre Fivertel Fivertel nos recalgaron Argentina Pero bueno, no importa No importa, no importa Hoy no estamos para eso Pero quería que sepan lo sucedido Sí Y recuerden, este jueves igual los invitamos a un nuevo podcast Lamentablemente mañana, lunes, no van a hacer los anuncios de Ibrea Sí, pero los que estaban esperando como nosotros Pero bueno, hay muchísimos mangas Sí, estos son los mangas que compramos en marzo Creo, no estoy seguro Creo que es la vez que más mangas Siempre decimos eso lo mismo Sí, pero bueno No lo sé, nunca lo contamos igual Nunca lo contamos Porque es un desastre todo Porque somos un desastre Pero bueno Empecemos rápido Empecemos rápido Bueno, arranco yo Ok, arranco yo con lo que ya saben Que compré Porque hay un video en el canal al respecto Tomo número 17 De Beru Seruku Tomaso Estamos en la saga Estamos entrando en la saga de Mosgus La saga de la resurrección o la vuelta de cierto personaje emblemático La aparición nuevamente de Casca Bueno, un dato más increíble que recontra vale la pena ver Sobre todo si sos seguidor de la obra Sobre todo si sos seguidor de la obra Sí, que pueden ver el video que hizo de la review Y los invito a que vean el video que subí Que me faltaron analizar algunas cosas Cuando lo volví a ver Yo el video digo La puta madre, me faltó hablar de esto Me faltó hablar de esto Probablemente haga algún videito más Sobre Gol de Kamui Que igual ya hay un video en el canal Sobre Gol de Kamui Bueno, la semana que viene sale el 6 La semana que viene sale el 6 Bueno, yo Vamos a algo que tal vez no esperaban Es una nueva serie ¿Va? ¿A qué no esperaban? Yo ya la venía diciendo Sí, la han probado Acá pero la reeditaron este mes de marzo Y ahora la tengo Las Hiro y Nubia Shikiba Tengo los dos primeros tomos Que eran los que estaban agotados De el autor de Guns Hiroya Poku Hiroya Oku Nada, yo la quería La había leído el primer tomo Hace mucho tiempo Pero nunca me la compré Y me dieron ganas Desde que JP empezó a ver Que empecé con el anime Que de hecho hay un video Sobre el anime en el canal Y vimos el live action en Twitch La verdad, a mí siempre me gustó Las historias que hace este tipo De hecho, Guns es clásico Yo, quien tiene Guns soy yo Pero nunca la termine Me tiene el 14 Pero nada, me reinteresa Igual, no, no Yo no puedo Me hace muy mal este manga Hace llorar La cara del abuelito Que en realidad tiene menos de 60 años Pero parece un abuelito Está hecho mierda El cómo lo tratan todos Y es como Me hace re mal Me hace re mal Este hijo de puta Me hace re mal Me hace re mal todo Siempre me hace re mal Pero la recomiendo Yo solo vi el anime El anime me gustó mucho Pero son 10 tomos O sea, imagínate Que hicieron un cuantos 11 capítulos Y un solo live action De 10 tomos O sea, siento que hay un montón En el manga que no cuesta Algún día leeré ese manga yo también Porque el anime me pareció muy muy bueno Así que nada Sobre todo por el villano de la serie Sí, es de Ibrea Formato B6 Consolado Vente y páginas a color Bueno, sigo yo con uno que para mí está siendo Furor Sí, es furor obviamente Pero es uno de los shonen más interesantes de la actualidad Para mi gusto Que te he dicho que lo tenés que leer Chainsaw Man Sí La verdad me gusta mucho Aunque tengo que decir De los 3 tomos De hasta ahora Creo que este fue como el más aburrido Por decirlo de alguna manera Aunque al final Las últimas partes Aparece un chabón que tiene como una espada En la cabeza Como el prota que tiene la motosierra Pero acá aparece uno que tiene una espada Y hay una pelea contra él Estaba muy copado todo lo que sucede ahí Tuvo como Es como que Lo podría dividir en dos este tomo La primera mitad es como media Eh, ok Igual me gusta Pero ok Comparado a lo que venía Y la segunda mitad se repone de vuelta Y la verdad muy muy interesante Están muy buenas las tapas Sí Me encantan los colores que usan en las Son todos muy llamativos Muy flores Muy llamativos Sí, sí, sí Y me gusta Lo que también me gustó mucho Acabo de verlo ahora Porque ya me está volviendo El beso de Denshi Con la chica Que le voy No, no es spoiler Pero Lo que sucede ahí Pobre pibe No sé qué pasa Pero bueno Muy bueno, muy bueno Chainsaw Man Leanlo de verdad Se los recomiendo mucho Me está gustando cada vez más Rico Bueno, vamos a seguir Con otro que sí leí Porque perdonen este mes Estuve muy mal con la lectura Yo también Yo también Ya voy avisando Hay varios que están sin leer Sí Pero vamos a leer Vamos a seguir con Beastars El tomo 6 Que sería el 11 y el 12 De la versión original Nada Acá ven al osito parvo Este No sé si Muy buena persona Creo Muy buena persona Tiene miel Tiene miel Yo no seguí con el anime No sé cómo hicieron En el anime Que seguro en esta En esto Lo han adaptado En el anime Yo me imagino En la segunda temporada Pero ni idea Qué onda Si alguien sigue viendo El anime Este Va, ya terminó seguro Sí, ya terminó Pero bueno Nada Me encanta Porque además aparece El abuelo de Legoshi En este Y ¡Ay! ¡El abuelito! ¡Qué lindo! No, no El abuelito es un lagarto Juancho ¡Arden! Era un dragón Dragón de Komodo Es una tortuga Cuando me mostró el abuelo Es una tortuga Y es como ¡Ah! Sin caparazón Una tortuga sin caparazón Nada, nada Pero pasa Cosas re turbias La verdad Pasa algo Que Legoshi Para mí No debía haber hecho eso Pero lo hizo Y bueno No voy a decir nada Ya ves Mírenlo Leandro Interesante Interesante Me encanta Vistars Es uno de los mangas Que más estoy esperando Bueno Sigo yo Con Death Note Cada vez más cerquita Al final De hecho Mi meta es Ver si lo termino este mes En este caso Tumbo número 9 De Ibrea Como saben Acá lo publica Ibrea Y siempre está Esa duda Que tienen muchos De si vale la pena Leer el manga A pesar de haber visto el anime Porque es la misma historia Bueno Este es el tomo Este es el tomo Por el cual Realmente vale la pena Leer el manga En el anime En el anime Cometen el pecado Por decirlo de alguna manera De que se saltean La historia de Melo Melo en el anime Aparece muy muy poco Si no me equivoco Aparecen nada más Tres o cuatro capítulos Del anime Viejo Acá es El protagonista O sea Lo tiene Akira De los huevos Durante muy buena parte De la historia Ya en el tomo anterior Estaba Melo Haciendo algunas cosas Y en este tomo Melo la verdad O sea Con lo que aparece En el manga Se ha vuelto Prácticamente Uno de mis personajes Favoritos de la obra Si bien yo ya he contado Había leído el manga Hace mucho tiempo De Death Note Lo tenía muy borroso La verdad Porque lo había leído En su época Por decirlo de alguna manera Y ahora Que si lo estoy volviendo A leer bien Teniendo el manga En mi mano Veo la diferencia De Melo Lo que hicieron en el anime Y como es en el manga Realmente Y es mucho mucho mejor La historia Y nada Muy interesante De verdad Las recomendaría Sobre todo Si no tienen ganas De leer todo el manga Porque es muy pesado El manga de Death Note Es muy pesado Muchísimo texto Muchísimo texto Y cosas Sobre explicadas Al pedo Pero por lo menos Léanse Tomo 8 Tomo 9 El 10 quizás También Que calculo Que ahí veremos El desenlace de Melo Pero Les recomiendo Por lo menos Esta parte Léanla Porque realmente Amplía muchísimo Es que Melo en el anime Pasa así Así lo de Melo Es así en el anime Acá pasan bochas de cosas Pero bueno Nada Death Note Tomo 9 Quiero ver Quiero ver Si este mes En abril Lo termino Porque empiezan un montón De manga Así que quiero terminar Alguno antes Riku Bueno Seguimos con Ybrea Con un manga que no leí Pero que empezó Su nueva serie La nueva serie Shaman King Tomo 4 Tenía 7 y 8 No Ahora tiene otro Lo que sí No me gustó No El ending No Ya hablaremos Ya hablaremos De Shaman King Tiene Bueno Como verán Tiene Si La edición de Shaman King Es de las más lindas Si Es de las más lindas Porque te viene Con todo lo que O sea Los 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 dibujos Activos Y los nuevos Podés cambiarle la tapa A mi me gusta Este color Verde agua Así que le voy a dejar Esta tapa Pero recuerden Que cuando llegue El próximo tomo El 5 Es la tapa De Lentau Lentau Va a estar acá Por siempre Este o no este Si el 9 y 10 Es la tapa De Lentau Y Joro Joro Lentau Ahí vamos a hacer So Team Lentau O Team Joro Joro Vos ya sabemos Que Lentau Exacto Pero nada No lo toqué No lo toqué Este man Este tomo Todavía no lo puse No sé Pero Según en lo que quedó El otro Es cuando Van a Lentau Va a enfrentarse Con sus padres Ah esa parte Está O sea Es la lucha Entre Empieza La lucha De Lentau Y Io En las preliminares Del torneo Y cuando va Después de eso Va a China A enfrentarse A los padres Y bueno Ellos van a Rescatarlo Digamos A ayudarlo Esa parte Está buena Así que Si es todo Sobre esto Y nada Shaman King Shaman King Por Dios Por Dios Gente Por Dios Vayan a ver el anime Si no lo conocen Bueno ya que Riku Nombró uno Que ni tocó Voy a nombrar Yo también uno Ahora que ni toqué Todavía Como dije Este mes Entre el trabajo Y un montón de cosas Hubo varios Van a ver Que son varios Los mangas Que no llegamos a leer Lamentablemente Pero bueno Decidí retomar Una serie Que la verdad Me venía gustando Y Pero Había comprado Solamente Tomo uno y dos Y me venía Interesando Cada vez más La historia Pero no sé Por qué Claro No sé por qué Al final Me olvidé Y nunca la seguí De hecho Pueden ver Los videos de compras De mangas La última vez Que nombré Esta serie Fue Creo que Por mayo El año pasado Una cosa así Y estoy hablando De Made in Abyss Tomo número 3 Sí, ya sé Súper atrasado Como dije Ni lo toqué todavía Y encima No me acuerdo Nada casi Del 2 Va Recuerdo algunas cosas Pero muy poco Así que nada Ya veré De leerlo Pero bueno El otro día Comenté en el Discord Tengo algunos problemas Para leerlo Porque Ya Es demasiado Demasiado Furro Pedófilo El autor Y es como Me da Me da cosa Pero Pero bueno Es que yo Más que nada Leo Cuando estoy viajando Cuando voy en el tren En el sub En el colectivo Rumbo a mi trabajo Y es como A veces sacar Este manga De hecho Saco Berserk Y no me da vergüenza Pero Made in Abyss Hay a veces Algunas cosas Que me dan un poco De cosa Pero la historia Como digo Me estaba gustando bastante Así que pienso Continuarla Ya lo leeré Pero bueno Made in Abyss Tomo 3 De Ibrea Y edición muy bonita Otro de Ibrea Porque es como Bueno Me ha gustado Ibrea Y después viene Panini Y Omnipress No sé Sakura Tomo 7 Sakura Clear Card Obviamente Tomo 7 No lo toqué Tampoco No, no, no Pero igual con esto Ya me badeo O sea No en el mal sentido Chicos No, claro No en el mal sentido No, pero es que Ay, como amo 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 las ilustraciones De Klam Los odio Los odio tanto Pero las amo Más que nada en Sakura Porque después En otras series Como Tsubasa Hacen los Es más estilizado Demasiado estilizado No me gusta A mí me gusta Más este estilo Pero nada O sea Sakura Había quedado interesante Cuando ya se conocía En el anterior Más que nada Los Lo que quería hacer Kato Pero bueno Seguiré Cuando lo lea Sí, hay que esperar Sí Bueno, ahora voy yo También con otro manga Que ni toqué Porque la verdad Este mes es un desastre Capitán Tsubasa Número 3 Personalmente igual Este No es que no lo toqué Por no haber tenido tiempo Porque este fue uno De los primeros Que salió en el mes Y lo compré Justo cuando salió Pero ni lo leí Porque Como En sí Es una historia Que El del anime Me la he visto Tantas, tantas veces De chico Es como que Tampoco me muero Por leerlo Sinceramente Pero lo quiero tener O sea Lo quiero tener Entonces es más que nada Por eso Más que nada Por una cuestión De coleccionismo Que por querer leerlo A pesar de que igualmente Como dije Los dos anteriores Sí los leí Y este lo quiero leer Pero bueno A su tiempo Si tengo otro manga Que me interese más Lo pospongo Por el otro manga Pero bueno Capitán Tsubasa Muy entretenida La historia Pero como digo Es más una cuestión De coleccionismo Que otra cosa Así que Capitán Tsubasa De Ibrea Bueno Después de Capitán Tsubasa Que hubo un pequeño corte Toca Shinkeki no Kiyoshin Tres tomitos Este mes Para ir acercándome ¿Cómo son esos Tres tomitos? Pero hay un tema Bueno Tengo que decir Tomo número nueve Este sí lo leí Este sí lo leí Pero Del tomo número nueve Tuve que hacer un salto Y por eso fue que Me compré Dos juntos Catorce Y quince Porque Los tomos del medio Diez Once Doce Y trece Están agotados Los tienen que reeditar Y de hecho Del quince creo que Tengo que saltar Al diecinueve No están todos agotados Hay un montón De todos Agotados Hay un montón Y por eso yo les dije A Juan Pablo No esperes Porque reeditan el diez once Y el catorce y quince Ya se agotaron Así que Vos agarrálos Agarrálos O sea fue Compro lo que hay Y con el tiempo Iré rellenando Lo que me faltó Sí, sí, sí Porque Un consejo Con Omnipress Y Panini Chicos Ustedes compren lo que haya Lo que haya Son complicadas Para reeditar Son muy complicadas Las reediciones Muy complicadas Pero bueno Nada Por lo que He chusmeado Del catorce Y el quince Ya acá Estamos en Comenzando La tercera temporada Del anime Así que Lo vas a leer Sí Lo vas a leer Total bien El anime Empieza Lo más chido Porque la segunda temporada Como saben A mi mucho no me gusta Y es como Bueno Acá justo empieza Ya la tercera Así que Estoy saliendo De toda la segunda Pero bueno Shinkeki no Kyojin Seriaza Que terminó La semana pasadita El anime No tiene que salir La segunda parte A fin de año Y ahora El 9 de abril Sale El final del manga No spoilers Chicos Cero spoilers Estoy pensando Seriamente Lo estás pensando Hace semanas Pero va a pasar El 9 de abril Y no Pero no me decido Tú no lo entiendes Díganle qué hacer Díganle qué hacer Lo que le digan No Él no va a saber No va a saber Bueno Vos Riku Bueno Sigamos También doble Los dos salieron Este mes Pero bueno Se llevan como Cuatro semanas De diferencia Así que bueno El tomo 18 y 19 De The Promise Neverland O Shaku Sokuno Neverland Como le quieran llamar Vimos la segunda temporada Y en Twitch Y acabo de decir Que fue un vómito La segunda temporada Justo un embole Un embole total Sí Aburridísima No No porque bien El 18 Lo leí Y el 19 No leí dos hojitas Pero por lo que veo Están Acá Está como Está pasando Las cosas Del final Del último capítulo De la segunda temporada No sé No sé Hay que esperar Espero que no sea El mismo Final del anime Al manga Yo te digo Yo te dije El anime te va a Spoilear el final Y para mí No creo No creo No creo No creo El mes que viene Me contás El mes que viene Me contás Pero para mí Te spoilea el final Pero no Igual bueno Recordemos que Si solo vieron el anime Por favor chicos Métanse al manga Porque comparado Es evangelio En el manga Comparado Al anime En serio Hay un montón De cosas Mucho más interesantes Que Si seguro Y arcos Que no Ni aparecen No aparecen Ni la reina O sea Que asco Por qué hacen estas cosas Pero bueno Nada Me falta Me falta un tomo Y termino De promise Neverland Genial Ya estás ahí Bueno Voy a seguir yo Con el que Es el único Por el momento Que colecciono Ah no Junto con Shingeki Que colecciono De Omnipress Yo no colecciono Ninguno de Omnipress Pero me estoy planteando Seriamente Empezar otra colección Que tiene Omni Me lo estoy planteando Seriamente Pero es que Hay tantos mangas La puta madre Termina uno Pero bueno La espada del inmortal El tomo número 2 Que vendría a ser 4 y 5 No Pero eso no son tomos dobles No son tomos dobles Ah no Claro No son bien tomos dobles No te guíes esto Esto es otra cosa Son más 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 grandes Pero no son tomos dobles Pero bueno Nada De verdad Muy muy interesante La espada del inmortal Como decía Sobre el primer tomo Empiezo a entender Por qué para algunos Es una obra de culto La verdad que Me interesa mucho El lado filosófico Que tiene la serie Ciertos planteamientos Que hace Sobre todo este Que es el villano Podría decirse Que no termino De estar seguro A pesar de que es Un asesino de mierda Pero no termino De estar seguro Si realmente es tan Villano Como Como uno pensaría Tan malo Como uno pensaría Pero bueno Está muy interesante La verdad Sobre todo en este tomo Hay la historia De una Prostituta Podría decirse Pero que no No es del todo Prostituta Que fue creo que Lo que más me gustó Del tomo Y nada Se los recomiendo mucho La espada del inmortal De Omnipress Muy muy buen manga Así que Leanlo Va saliendo A dos o tres meses Ahora No es un salto Que lo están haciendo No Bimestral Bimestral Pero muy bueno Digo yo uno más Bueno Ahora Otro más En este caso Panini Claymore Tomo número 4 Como saben Voy un poquitín Un poquitín atrasado Seguimos con la historia De De ¿Cómo era que se llamaba? Teresa De la sonrisa tenue Serena No La sonrisa franguesa Sí Lo que sea Bueno Está chida La historia esta Me gustó mucho El tomo 4 Eh Como También Es como Tomito a tomo Va subiendo En categoría Como Chainsaw Man Creo que Cada vez Se va volviendo Más Más interesante La historia Recomiendo mucho Leerlo Sobre todo Para que saquen Su propia conclusión Pero es como Que para mí Lo mismo que con Bah En el caso Chainsaw Man Fue un poco más rápido Que me enganchó Pero Eh Como que Tomito a tomito Lo voy subiendo De escalafón Digo Eh Cada vez está más interesante Viste Lo mismo Lo mismo de Chainsaw Man Me pasa Chainsaw Man Si bien El primer tomo Para mí Fue muy bueno Es como También fue muy bueno Pero digo Eh La gente lo infla demasiado Lo mismo Cleimon Eh La gente lo infla demasiado Pero tomito a tomito Digo Ok Va subiendo Va subiendo Así que Me está gustando mucho Cleimon Bueno Yo si Seigo con Panini Estoy dándome cuenta No que después lo voy a decir Después lo voy a decir Cuando ya diga Los otros mangas Watakoy Por fin Tomó 5 Que el mes pasado No tuve Lo que siento Enojada Con Panini No con Watakoy Sino que Noragami No estuvo Ni en febrero Ni en marzo Si Noragami Es lo que más espero Es mi manga favorito De Panini Así que Dale Pero bueno Watakoy El tomo 5 Por primera vez Vemos al hermano Del prota Que no me Perdón Los nombres Soy terrible Con los nombres Y la chica Si es una chica Por primera vez No es un trapito No no es un trapito Es una chica Que se viste Como hombre Está perfecto Está perfecto Por primera vez En la tapa Y acá te viene Si te viene Como la postal Donde estaba Que si es el hermano Lo que si tengo que decir La postal me encanta Es que Comparado Es mucho más Dura esta Si Y esta es mucho más así Si 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 Por ahí ustedes no lo notan No 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 Es más Al tanto Esto es mucho más Si se nota Esto es como un papel Un papel Esto es un papel Y esto es cartón Si Bajaron No sé por qué No Pero es que Lo están haciendo en Argentina Claro Este es de Argentina Este no era de Argentina Si Así que debe ser por eso O le sale más caro O no consiguen Lo mismo Debe ser Eso Pero bueno No pasa nada Es un detallito Igualmente el manga Sigue siendo muy bonito Si 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 no O sea la edición Está igual Igual Solo en eso Nada más Que coso Pero nada En este tomo Por fin La prota Con la otra Koyanagi Yo me acordaba De los secundarios Si Hacen cosplay Ah mirá Hacen cosplay Que compadre Y pará Hacen cosplay Ay de que era The Fate Gran Order The Fate Acá Ahora lo verán Si Lo filmo Si me acuerdo Pero nada De Fate Morales Nada Me gusta Comedia Está genial Lo único que tiene Es que nunca Los protas Son adultos Y nunca Se van a dar Un beso Eso es lo que Único Que me parece Pero bueno Bueno Sigo yo Con otro que ya saben Porque también Le he dedicado Video acá En el canal Hunter x Hunter Tomo número 5 La tapa de mi personaje Favorito Leorio Aguante Leorio ¿Arriba de que está Leorio? Es como un perro Pero no aparece Es muy raro No No Es un perro gigante Vamos a dibujar Vamos a dibujar un perro raro Dijo el autor Y ya fue Ahí está Pero encima ¿Cómo hace para ver para atrás el perro? No sé El cuello está raro No me la muestro Las patas son como re cortitas No tiene sentido Es un demonio Es un demonio Bueno nada Hunter x Hunter Tomo número 5 Está el video en el canal Sobre este tomazo Y en este tomo Se casó ¿No? Ah sí 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 Cuenta sobre su casamiento Con Sí sí Ah En este cuenta sobre su casamiento Con Takeuchi Takeuchi Así que nada Muy muy interesante Y acá empezamos ya Para el final del tomo Empezamos lo que es La torre de la O sea la saga De la torre del cielo Que es siempre como Esa espinita Que me quedó en el corazón Esa saga que Para mí daba para mucho más Y quedó inconclusa Pero bueno Tomaso Aparte bueno también Es cuando van a rescatar El kilua Y todo eso Riku Bueno Sigamos con la comedia de Panini Kauya-sama Love is war No lo terminé Voy por la mitad del tomo Algo que justo estaba viendo El video anterior Para ver que no nos Faltara ningún manga Nunca aparece Nunca aparece un nombre En la tapa Y decía Tal vez en la que sigue Está Shirogane Está Shirogane Con Kauya Pero está Shirogane Bien Muy bien Podría haber visto la tapa Y listo Pero bueno Nada Lo que tengo que decir De este tomo Es que Ya acá Por la mitad Por donde voy Es como Ya pasó Fue el fin De la primera temporada Que fue lo del verano Y de los juegos artificiales Y ahí ya empieza la segunda Así que nada Lo tengo que terminar de leer Pero Vengale Bueno Bueno Sigo yo Con Bestiarius Este manga De monstruos Y gladiadores Y cosas Que está muy interesante Es del mismo creador De Rainbow De Masasumi Kakisaki Hizo Rainbow Hizo Hideout Hideout Fue publicado acá En Argentina Es un manga de terror Muy interesante Que se lo mostré yo Lo tiene Riku Yo lo leí Y bueno Y Bestiarius La verdad Como digo O sea A mi me cumple No es una obra maestra Pero Es muy entretenido La verdad En este tomo Vemos La invasión Del imperio romano A un pueblo Donde convivían Tanto humanos Como monstruos En paz Y Que pasa Con los sobrevivientes Y lo que tienen que hacer Después de eso Está muy interesante Aparece El prota Del primer tomo Pero acá En un plan Mucho más secundario Ya que el prota De este tomo Viene a ser este nene Y Recomiendo leerlo Sobre todo Como para tener algo De una lectura ligera Algo rápido Tiene bastante acción Y Está bastante bien hecho Así que Lo recomiendo Mucho Bueno Eh Tenku Shimpán Vamos Haciendo más rapidito Si vamos Más rápido Porque faltan todavía un par Tenku Shimpán Tomo 4-4 Eh Nada Es mi homicidio culposo Ya lo saben Chicos Eh Lo sigo leyendo El magna El que no se esperaba nada Lo último Y nada se espera Ah Más que bombacho Ojo El anime Lo de Lo re Dejamos Sí El anime Lo dejamos En el capítulo 2 Eh Estaba re aburrido Qué decir Qué decir Nada Que terminó con un cliffhanger Que Ya veremos Ahora la semana que viene Sale el tomo 5 Ah ya la semana que viene Sí Bueno Sigo yo rapidito Radiant Tomo número 6 Ya estamos bastante entrados En lo que es la segunda temporada Que para mí es La mejor Del anime Y acá en el manga Está todavía un poquito mejor Explicada Las cosas Eh Como siempre digo Se nota mucho Que está hecho Por un autor Que no es japonés Y tiene pinceladas Tiene toques Que son muy De cultura europea Que en una serie de fantasía En una serie mágica Le vienen muy bien Eh Siento que Entienden la magia O sea Entienden la magia De otra forma De hecho Generalmente Las historias Sobre magia Sobre Guerreros Y todo eso Medievales Es muy Son muy europeas Las historias Y los japoneses Las hacen Con su visión japonesa En este caso Al ser propiamente Un europeo Se nota la diferencia Y creo que le da Un aire fresco Para mí Y si bien digo Siempre No es la mejor historia Del mundo Es el típico shonen Creo que Vale la pena Leerlo Solamente para ver Esas cosas Típicas De Europa Me encanta El color del pelo De esta chica A mí me encantan Los dibujos A mí me encantan Los dibujos del autor O sea Esta imagen Así Son re bonitas Las imágenes Del tipo Coloreadas Me gustan mucho Los colores La paleta De colores Que usa O bueno Radiant Tomo número 6 Muy muy bueno Lo recomiendo mucho No no Digo Yo nomás Porque te quedan Dos solos Y a mí me quedan Todavía mal Spiper Family Tomo número 5 Mi comida favorita Más que Kaguya Cada vez lo reafirmo más Me cago de risa Con Spiper Family No sé No sé por qué No tiene tanta popularidad Acá Como que el manga No se vende tanto No se vende Pero es por meses Pero es como por meses Sí Pero bueno Spiper Family Tomo número 5 Lo súper 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 Recomiendo Acá vemos todavía más Del hermano De la chica De la chica Y este Y también hay una historia Con la nena Que vos decís Es como si se estuviera De a poco Enamorando del nene Pero no No Pero son nenes Son muy chiquitos La amiga La amiga Como que los shippea Y te cagás de risa La verdad que me encanta Tiene 5 años igual Sí, sí Pero es como re loco Bueno Pero es muy buena De verdad Spiper Family Tienen que leerla Tienen que leerla Esta historia de espías Y la guerra fría Muy buena Y ahora se viene Lo amarillo A Ajin Ajin El 10, 11, 12 y 13 Justo Estos yo ya los había pedido Y justo Justo este mes Salí uno nuevo de Ajin Que este No lo leí Amo 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 Chicos Estos colores De las portadas Me re gustan Los colores Así Pero bueno Vimos el live action Este mes Vimos el live action Es buenísimo La verdad Para mí es buenísimo O sea Para ser el live action Es buenísimo Está bueno Para ser el live action Es de los mejores live action Que he visto Sí, sí, sí Eh No sé si es de los mejores Lo que tiene es que El, 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 el Sato El personaje de Sato Está re muy bien hecho Muy Muy bien Es bien profundo Tal vez los otros personajes Hasta Nagai Es como Muy escrito así nomás Sí, sí Así nomás Pero en el live action La hermana La hermana La hermana La hicieron mucho más protagonista De la hermana Sí Y es insoportable A pesar de que sea Cosola de Kakeburu Pero nada Sato está re bien hecho En el, en el, el live action Así que se lo recomiendo Un live action para ver Pero bueno Tengo que seguir investigando Para hacer mi video Porque me quedé Estaba viendo la primera temporada de vuelta Y me quedé Igual tengo que leer este, este tomo Pero, pero nada Siempre les recomiendo a Shin A Shin Así que vean Muy, muy, muy Veanlo Vean el live action Vean el anime Y lean el manga Bueno Digo ahora Uno yo De Inyo Asano Salió este mes Nishigahara Holograph Otro, otro manga más De Inyo Asano Como saben De a poquito voy teniendo En mi colección Me falta Solanin De los que se publicaron acá Pero ahora Habían anunciado otro ¿Cuál era? Bueno, habían anunciado otro No, no, habían anunciado otro Ah, sí El de la orilla de la chica La orilla del río Sí, sí No me acuerdo La orilla del mar Cuando salga también lo compraré Junto con Solanin Que me falta Realmente me gusta mucho este autor Me gusta mucho Cómo profundiza con sus personajes Que te invitan a la reflexión Aunque tengo que decir Que personalmente De todos los mangas que tengo de él Que tengo Hoy a Zumbi Pum Pum Acá se ve Héroes What a Wonderful World Este fue el que menos me gustó de todos Pero Vuelvo a decir Igual me gustó mucho O sea Es el Creo yo El que menos No, de los que leíste Es el que menos te gustó Sí, sí No es que sea malo No, no es malo No es malo para nada Simplemente Claro, es el que menos me gustó Pero no es malo para nada Me parece muy interesante Pero los invito a que lo lean No quiero No quiero spoilear nada No quiero decir nada Bueno, y ahora sí Y ahora sí Lo más esperado Por Latinoamérica Por toda Latinoamérica Unica Banana fish Banana fish Banana pescado Banana pescado Pero bueno Sí, este manga De Panini Es uno de los más esperados En el local Pedimos un montón de mangas Que ya se vendieron Ya está agotado Para pedir de vuelta Ya está agotado Así que si lo quieren Lo consiguen Cúmprenlo en ese momento Cúmprenlo sí o sí Y no lo piensen Porque está agotado Sí, sí, sí Pero bueno Van a dar a fish Van a dar a fish ¿Qué tal? Es formato A cinco Tomos dobles Es de lo primero Que hace Panini Sí, de esa forma De lo primero La verdad Yo había visto el anime Pero me quedé O sea Dos capítulos Vi Me colgué Y dije Bueno Le vamos a dar una oportunidad A estos amarillitos Pero nada Es muy raro Es la primera vez Que leo un manga Tan antiguo O sea Antiguo Que es de los ochenta Tan ochentoso Nunca Creo que no he leído Mangas de los ochenta Pero se re nota Se re nota En el estilo Si ven Las hojas O sea Es todo por viñetas Sí Muy cuadrado Muy cuadrado Nada que ver A los mangas Más alto Sí Que ahora Se pasa Se pasa De las viñetas Muy estructurado Y el estilo De dibujo Es muy ochentero Y muy Ori Occidental Digamos Porque Es sobre Trata Es de acción Sobre mafia Y todo eso Y se nota Está en Estados Unidos Además Se nota que Está inspirado En un montón De películas Yankees De acción Donde es Policías Mafia Sí Típico Todo así Es re De ese estilo Me parece a mí Pero nada Está Estuvo interesante La verdad Así que Seguramente Lo vaya a continuar Así que nada Pueden ver La review Que hicimos De cómo se manda También Lo apruebo Lo apruebo Para que lo vean Y no es Ya hoy Chicos Sin prejuicio Sin el prejuicio Que no hace bien Bueno Y para terminar Yo Ahora sí Terminamos con El de Junjito Sensor Que lamentablemente A pesar de que Estaba súper hype Y quería leerlo Todavía no lo leí Bueno Pero te llegó hace poco Y pasaron pascuas Muchas cosas Pasaron en pascuas Sí pero re mal O sea Lo quería leer Lo quería leer realmente Y no lo leí Pero bueno Nada Sensor De Junjito También este es A5 Sí No es tomo doble No es tomo doble Pero es bastante gordito Sí Y nada Tomo único Autoconclusivo Otra obra más De Junjito Creo que este mes Sale la segunda parte De Coso ¿No? ¿De qué? Este mes sale la segunda parte De Creo que en mayo De Tommy Ah en mayo No sé Ah bueno Bueno pero nada Genial Tengo que leerlo Como vieron Hubo varios este mes Que no leí Sí Pero también Arribita La edición Sí La edición De cómo quedó Sensor Pero bueno Nada Este mes Yo tuve 17 tomazos Y vos ricutiste 15 Ah me lo contó él 32 en total Fue nuestro récord Este mes fue el que más mangas hemos comprado entre los dos 32 tomos Creo que es la primera vez que tenemos Voy a comer un poco de hojas En vez de chocolates Pero bueno yo quería decir una cosa Con lo Con lo amarillo O sea ustedes ven Banana Fish Amarillo Ajín Amarillo Tenku Shimpán Amarillo Watakoi Letras en amarillo Le tocó Kaguya El número 5 en amarillo Yo no sé Debería jugar a Una quimera de colores El pelo es No 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 Ya no te metes Claymore Claymore Es amarillo Este no es el mismo amarillo Pero es amarillo No 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 Este amarillo me llama mucho la atención Mirá Tengo El señalador de Banana Fish es amarillo Tengo Algo me están diciendo con estos amarillos Porque yo sola los tengo Jugarle al amarillo a la quiniela de los colores Bueno gracias gente por haber estado ahí Recuerden suscribirse Darle al like a este video Que eso nos ayuda un montonazo Y bueno los invitamos el jueves a nuestro podcast semanal Y esperemos en la semana subir algún otro video No sé ¿Será amarillo? Podría Deberías Ahora que estás hablando tanto del amarillo ¿Será amarillo? Bueno Gracias Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!